Mechi tiene un atraso. ¿Qué Mechi tiene? ¿Un qué? No, 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 Alberto, no. Nada que ver, nada que ver. Está llegando un chiquitín tarde. La llamo. La llamo, eh... Mechi. Dejá, pibe. La llamo yo desde mío, que es mucho más nuevo. Guarda eso, Albert. La llamo yo desde mi nuevo smartphone. ¿Tu nuevo qué? Mechi. Mechi, ¿dónde estás? Acorda que estamos esperando...